Módulo académico de aprendizaje, cálculo diferencial, unidad didáctica 3, derivadas en funciones. Las derivadas están presentes en nuestra cotidianidad, como por ejemplo cuando llenamos un recipiente y analizamos cómo varía el nivel del líquido. A nivel industrial también se presentan variables de producción, tales como velocidades, aceleraciones o fuerzas que son de gran importancia para el control de los procesos productivos, los sistemas mecánicos o elementos de la máquina. Por ello, las razones de cambio son el objeto de estudio del cálculo diferencial y es este el que se ocupa de analizar el comportamiento variacional de las funciones para determinar sus puntos críticos, es decir, sus máximos y mínimos. Los criterios de desempeño presentados para esta unidad didáctica logran concretarse a partir del desarrollo de cuatro actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera denominada Confrontando mi saber pretende promover la autoevaluación y reconocimiento de los saberes previos, los cuales serán fundamentales para el desarrollo de la propuesta formativa. La segunda, tercera y cuarta actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominadas respectivamente, calculando derivadas, aplicando derivadas y aplicando la regla del hospital, abordan los aspectos específicos de la temática del módulo. Y finalmente, la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación 3, reconociendo lo aprendido, que presenta la revisión de los saberes adquiridos. La metodología que direcciona esta unidad didáctica es el aprendizaje basado en problemas, el cual promueve el aprendizaje de los criterios de desempeño a partir de la comprensión, asimilación y aplicación de conocimientos para la resolución de un problema o situación contextual. Por lo anterior, las estrategias metodológicas se centra en que el estudiante resuelva el problema de forma cooperativa y colaborativa.